Después de fallar vamos a la cadena, vamos a la cadena, vamos a la cadena, vamos a la cadena Tiene gente de la infancia, no se le pegamos, se ponen los huevos y se van entrando Hace mucho tiempo que la vuelta queremos dar, que se le hagan la cadena Después de fallar vamos a la cadena, vamos a la cadena, vamos a la cadena, vamos a la cadena Tiene gente de la infancia, no se le pegamos, se le pegamos, se le pegamos, se le pegamos Tiene gente de la infancia, no se le pegamos, se le pegamos, se le pegamos, se le pegamos, se le pegamos Tiene gente de la cadena, vamos a la cadena, vamos a la cadena, vamos a la cadena Tiene gente de la cadena, vamos a la cadena, vamos a la cadena, vamos a la cadena, vamos a la cadena Amigos, esta campaña volveremos a estar contigo, calentaremos el corazón, de estas muchísimas que se pierde la cadena No me importa lo que digan, lo que digan los demás Yo te sigo en todas partes, cada vez me quiero más Mi buen amigo, de esta campaña volveremos a un motivo Abre el alejo de corazón, que hay más que ser el autor No me importa lo que digan, lo que digan los demás Yo te sigo en todas partes, cada vez me quiero más Mi buen amigo, de esta campaña volveremos a un motivo Abre el alejo de corazón, que hay más que ser el autor